¡Suscríbete! Sistema en 1-4-3-3 Un mejor desenvolvimiento en los primeros 15 minutos del partido Le costó un poquito el inicio A Laureus, Huancayo llegaba en bloque Este es imperdonable Yuya sin arquero Si él patea el primer palo es gol Pero patea el medio y le permite al arquero Recuperarse Acá Landario lo ve, Yuya ataca el espacio Y está, mira Pegándole al medio Y se recupera Vidal que es mérito del arquero Y Vilches con esta libertad se demora mucho Montiel en salida a tomarle la marca Y le permite lanzar Este pase profundo para que Aguirre le gane La espalda a Minaya Y marque el gol La virtud de Aguirre es que le marca el pase a Vilches Y Vilches lanza con suma facilidad Porque Montiel no es agresivo Para atacarlo en la marca Y este es el tema que creo que Mira, Campo Único también lanza Porque se demora tarde en la marca a Huancayo en el medio Y Aguirre hace después lo que tiene que hacer Duelo individual contra el central Minaya Lo amaga hacia adentro Con la derecha que lo vemos de nuevo Acá controla Diblea Y cambia de pie Es importante cambiar de pie Y le pega el primer palo Fuerte Para hacer su cuarto gol en el torneo Y este es Borges Intentando con su movilidad complicar Un Sporhuancayo que ya Tenía problemas y debilidades defensivas Para mí Wilmer hace bien Cabecea contra el piso Cruza el remate de cabeza Muy buen centro de Campo Único Pero Solís estuvo notable Para mí está en la desviada del partido Qué buena sacada Del portero De Sporhuancayo Era superior En la última media hora del primer tiempo El pase de Nostrosa es muy bueno Y acá nuevamente Folís ante el remate de Borges Con qué facilidad Y Nostrosa lanza En profundidad Jugador con gran visión de juego Y acá Sandía Entrando en diagonal Pegándole de afuera Yuya Pero un equipo del Aurich Que Supo Ser vertical En ataque Como este pase de Nostrosa Y ahí Resolidario Combina con Borges Y pone una goleada De tres a cero En un segundo tiempo Que con los cambios Aurich rearma El sistema táctico Arma dos líneas De cuatro o dos delanteros Igual que Huancayo Que pone apreciado Como un hombre más de punta Que acompañe a Montes Acá el arquero da rebote Mal Vidal A pesar que el balón Se desvía la barrera Reyes comete penal A Montes Es claro el penal Montes va a amortiguar el tema Tres a uno Y termina Montil Pegándole también otro tiro libre Que le permite Terminar el partido tres a dos Un encuentro con goles Quizás bajó un poquito Las revoluciones Aurich A pesar que tiene opciones de gol Mira acá Juárez Recibe libre En zona de rebote Le pega muy bien Pudo ser el cuatro a uno Y el partido termina tres a dos Por eso hablábamos De lo emocionante Que fue el encuentro con Olmos Gran victoria del Aurich Que le permite hoy Ser penúltimo en la tabla Superar a Suyana Haber igualado en puntaje A Cantolado Cantolado tiene mejor diferencia De goles Pero ya le mete presión A Cantolado Y le mete presión También el Aurich A otros equipos Como Unión Comercio Y el mismo Ayacucho Que juega el día de hoy Gran victoria Del elenco de Julio César Uribe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!